... Ustedes saben qué esperan las pequeñas y medianas empresas... ...y los autónomos del nuevo gobierno que se formará... ...tras las elecciones generales del 20 de noviembre... Hola, bienvenidos a FEMETEMANÍA, un novedoso programa... ...que les va a ofrecer un interesante debate y mucho más... ...como cursos de formación, ofertas de empleo y reportajes de empresa... ...como les adelantaba, el debate de hoy va a responder a la pregunta... ...qué esperan las pymes y autónomos del nuevo gobierno... ...de todo ello y más, conversaremos con José Luis García, presidente de FEMETE... ...Jesús Cedrés, presidente de AFRIATE... ...Alberto Villalobos, vicepresidente de FECATIC... ...y José González, secretario general de FEMETE... ...bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar les recuerdo que su opinión nos interesa... ...y que nos pueden hacer llegar esos comentarios o sugerencias o preguntas... ...a través de la web de FEMETE, Facebook y Twitter. Ahora sí, comenzamos. Y comenzamos, si les parece, con una pregunta abierta... ...para todos los invitados, que es lo primero que esperan... ...tanto pymes como autónomos de ese nuevo gobierno que está previsto... ...que se forme tras las elecciones del 20 de noviembre. ¿Qué esperan? Lo primero que ustedes esperan. Una pregunta abierta, quizás José Luis podría empezar. Bien, lo primero que yo espero es que generen la suficiente confianza... ...en el mundo empresarial para que haya actividad, para que crea actividad. El consumo aumente y el paro disminuya. Y lo segundo, ya que estamos en época casi navideña, pues parece una carta... ...a los Reyes Magos. Lo segundo es que haya una responsabilidad, yo diría más lejos, incluso penal... ...a los administradores, no de las empresas, sino a los administradores públicos... ...que tal como las empresas, los administradores tienen responsabilidad penal... ...en caso de que hagan las cosas mal, pues en el sector público... ...que los administradores, consejeros, directores generales, presidentes... ...que lleven a un país al lugar en el que estamos, pues tengan alguna responsabilidad penal. Bien, Jesús. Lo primero que se le ocurre para... ...¿qué espera de este nuevo gobierno que se formará? Tanto de una forma o de otra, habrá un nuevo gobierno. Bueno, en principio yo creo que la reforma laboral se está pidiendo a gritos. Una disminución de la burocracia que tenemos para tanto montar la empresa... ...como para poder caminar. Y ver si se puede impulsar de alguna manera todo el paro, el empleo, impulsarlo. Hay un estudio que salió no hace mucho, que hizo el Banco Mundial de 183 países... ...que consistía en ver la burocracia que tenemos en cada, o sea, que había en cada país... ...para ver la burocracia en conseguir la apertura de una empresa, ¿no? Y la sorpresa es que España estamos en el puesto 146 de 183 países. Países, por ejemplo, vecinos como lo que es Portugal y Francia, tienen una media de 7 o 8 días... ...en que se puede dar la apertura de una empresa, sin embargo, en España tenemos 4 meses de media. Muy bien. Todo eso hay que simplificarlo. Alberto Villalobos. Bueno, yo le pediría al nuevo gobierno que tenga la responsabilidad de enfrentarse con este panorama... ...que acometiera cuanto antes las reformas estructurales, pues reforma laboral, justicia... ...el mercado financiero, la ley de la función pública, en fin, educación. Yo creo que hay unas cuantas reformas muy urgentes que hacer y que en la medida de lo posible... ...debieran de hacerse con un gran pacto nacional con el partido de la oposición. Creo que esto es lo único que realmente haría posible darle mucha credibilidad a las nuevas políticas... ...y sobre todo mucho recorrido. Eso yo creo que es lo que generaría un ambiente realmente de confianza que hiciera posible... ...la generación de actividad económica, empleo, riqueza, como decía José Luis, efectivamente. Bien, José González. Bueno, pues yo también me sumo a la teoría que decía José Luis. Yo creo que la confianza es lo primero que hay que darle a la gente y dos ideas importantes... ...comentando también, apoyando lo que decía Jesús. Mercado laboral, es importantísimo que la gente vuelva a trabajar a través de una reforma en el mercado laboral... ...y segundo, una fórmula real para que el crédito llegue a las empresas. Sin crédito a las empresas es imposible que esto vayas adelante. Bien, vamos a ir viendo imágenes de reuniones que mantuvieron los candidatos de los diferentes partidos políticos... ...Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE, con la patronal FEMETE. De esas reuniones, ¿ustedes sacaron algo en conclusión? Porque, por ejemplo, tengo por aquí un comentario que nos ha llegado a través de las redes sociales... ...Facebook, Twitter y la web, que dice que si de verdad han valido para algo esos comentarios. ¿Preguntan? Hombre, la pregunta es de nota, es una pregunta de nota. ¿Ha valido para algo? Bueno, generalmente las reuniones no valen para nada, sinceramente es así. Lo que ocurre es que en el fondo siempre hay un acercamiento. Y las ideas que los empresarios, los pequeños empresarios, todas las micropymes que acudieron a esa reunión... ...hablaron con los políticos de tú a tú, paseando... ...que es una fórmula fácil de acceder a ellos y cada uno le expresa su preocupación. Todas tienen el mismo denominador común. La falta de actividad, la crisis, la falta de crédito, el empleado que no pueden mantenerlo... ...y tienen que decirle que tienen que prescindir el alto coste que tiene el despido, etcétera, etcétera. No valen para nada y sí valen para algo. Todo depende ya de la responsabilidad política que tenga el interlocutor. Jesús, ¿estuviste presente en esas reuniones? ¿Sacaste alguna conclusión? En claro, realmente lo que dice José Luis no sacas nada. Nosotros lo que tratamos es de transmitir nuestras inquietudes a los políticos. Ellos lo tendrían fácil porque si hacen lo que dicen que van a hacer, fuéramos felices. Entonces, yo creo que en esa transmisión algo se puede quedar por el camino y que en un momento dado pueda sanar sus frutos. Eso es lo único que espero, que se acuerden de lo que hemos hablado y de lo que ellos nos han dicho. Alberto. Yo en la misma línea, es decir, yo creo que las reuniones tienen que celebrarse. Algo siempre conseguimos transmitir y ellos escucharnos. Pero yo creo que lo más importante quizás sea conseguir que nos escuchen una vez estén en el gobierno y no hayan pasado las elecciones. Eso sería lo realmente importante para hacer seguimiento de todas esas cosas que son necesarias hacer y que nos podamos poner de acuerdo. Y además, no son, José González, las primeras reuniones. En otras elecciones siempre han pedido reunirse con ustedes. Sí, porque en las autonómicas pasadas también y ahora también en estas generales. Yo creo que más que el empresariado recibir, yo creo que quien recibe más es el político. La impresión que yo tengo. El hablar, el acercarse al mundo empresarial y el ver en ese momento como el otro día un señor que casi lloraba delante de un político del Partido Socialista porque estaba mal. Esa sensación yo creo que es la que se lleva al político cuando nos reúne con el mundo empresarial. El mundo empresarial real, no el mundo empresarial de las grandes empresas que discuten en Madrid y tal. Si el mundo empresarial real, el que existe en España, el de la micropime. Un señor que casi lloraba, un empresario a lo mejor. Un empresario porque su empresa prácticamente estaba en quiebra y no había forma. Y un señor que lleva 40 años trabajando en el mundo de la fontanería. Claro, de estar ahí y está el hombre, pues, bueno, fatal porque no sabe cómo tirar. Esa sensación que se lleva a ese político es la que no recibe ni en el Congreso, ni en el Parlamento, ni en ningún sitio. Bien, pues, nos vamos a detener, si les parece, un momentito para dar paso a los primeros vídeos de empresas y los primeros cursos. Aquí el empresario noruego, Bjorn Lin, en su vacación nos compró una fábrica de grifería que sité aquí en Tenerife y me contrató a mí en el año 70 para una experiencia, después de una experiencia en Noruega, se me encargo como director de la fábrica. Luego, más tarde, hizo una patente que son cajas de fuertes electrónicas con combinación electrónica individual, especiales para poner en cada habitación de los hoteles, para evitar las pequeñas cajas que antes se usaban en las recepciones, que era una incomodidad y una inseguridad para los clientes. Fue un éxito, hizo una fábrica especial para este tema y constituimos la empresa aquí en, así en las Canarias, para administrarlos aquí, pero la patente se extendió por todo el mundo. Hoy se usa el SAFE y se conoce en todo el mundo. Aquí en Canarias, pues tenemos del orden de 500 clientes que son instalaciones hoteleras y que nosotros, gracias a nuestro buen servicio, que tenemos 24 horas los 365 días del año, están muy satisfechos los que trabajan siempre con el SAFE y no tenemos ninguna queja de ninguno de nuestros clientes y eso es un aval para nuestra actividad económica. Estamos, digamos, estabilizados, pero que realmente nos ha afectado en alguna crisis, pero seguimos adelante con el sistema, que ha sido todo un éxito para nosotros y para Canarias. Nosotros, aparte de vender las cajas, o las ponemos en alquiler en los hoteles y cobramos un porcentaje cuando el cliente alquila la caja, un porcentaje para el hotel y otro porcentaje para nosotros. Y cuando el cliente compra las cajas y no las alquila, lo que hacemos es ofertar un servicio de que un cliente a cualquier hora, a las 3 de la mañana, va a abrir la caja y por cualquier circunstancia se queda bloqueada, llamo a nuestro servicio técnico y antes de 20 minutos hay un servicio técnico en el hotel que le abre la caja y la deja todo en el hotel. Y ese es el servicio que necesitamos. Hoy lo hemos incrementado también con servicios de cerraduras electrónicas para las habitaciones también de los hoteles, como servicios y también el tema de los minibanes. Sí, también particulares, aunque nosotros no hacemos promoción en la venta de particulares, pero la gente que las conoce nos pide que les vendamos cajas. Sobre todo en oficinas es muy práctico porque es tan fácil de abrir y cerrar que colocada en las oficinas, debajo de la mesa, da un gran servicio. Entonces la gente que las conoce nos pide que les vendamos la caja. Aunque nosotros no hacemos la promoción porque nuestro verdadero negocio es con las instalaciones hoteleras, con el servicio turístico. Estamos satisfechos de la acogida que hemos tenido durante casi 30 años ya de servicio, que no hemos tenido ningún tipo de quejas por nuestros clientes. Cuando alguien ha puesto una queja la hemos resuelto sobre la marcha y creo que este es el mejor mensaje que se puede dar a nuestros clientes, que es convencer con la caridad y con el servicio que es la mejor forma de triunfar en los negocios. El Centro de Formación de FEMETE sigue ofreciendo una amplia variedad de cursos. Para los próximos días se impartirán los siguientes. Curso de prevención de riesgos laborales necesario para obtener la tarjeta profesional de la construcción. Curso complementario sobre manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes fluorados. Manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico instalados en vehículos. Carnet de Legionela, homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Carnet de Calderas, para acceder al carnet oficial de operador industrial de calderas. Carnet de instalaciones térmicas en edificios, para acceder al examen que convoca industria. Carnet de fontanería, para acceder al examen que convoca industria. Curso de refrigeración comercial y agua caliente sanitaria. Química y tratamiento de aguas de calderas. Mantenimiento de piscinas, nivel 1. Instalador mantenedor de sistemas de energía solar, fotovoltaica y mineólica aisladas. Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas fotovoltaicas. Curso de electricidad básica. Gestión integral de mantenimiento de edificios. Este es una empresa creada por mi padre y mi abuelo en el año 63. Dedicada exclusivamente en su día a la realización y vulcanización de frenos de automóviles. Desde el año 63 hemos ido poco a poco evolucionando. Y ahora hacemos un poco de café y todo, mantenimiento del automóvil. Nosotros nos dedicamos, la especialidad nuestra es la reparación de frenos, tanto de automóviles como de vehículos industriales. Obrero, empresa, de toda clase. El mensaje es que estamos en una época de crisis, pero que no vacilen a la hora de, por lo menos, revisar las cuestiones más importantes, tanto de frenos, de dirección, de neumáticos, suspensión. Lo más, lo más, lo más, por lo menos lo mínimo, ¿no? Para que el coche pueda estar circulando sin ningún tipo de problema. Ahora mismo la verdad que con los clientes, porque la verdad que sí. La fidelidad de los clientes actualmente es lo mejor que nosotros tenemos, porque tenemos clientes con más de 30 años. Vienen nietos de los primeros clientes que venían aquí, vienen nietos, vienen bisnietos. Bueno, pues, el trato, los precios, que no serán los más baratos, y sobre todo la especialización. Cuando llegan aquí saben que nos dedicamos a los frenos en exclusiva, hacemos otras cosas, pero lo nuestro es los frenos y la profesionalidad. Bueno, en este momento vamos a empezar a vulcanizar una zapata de frenos. El primer proceso es quitar el material viejo, lo quitamos a mano. Segundo proceso sería, con una lijadora, lijamos todo el material sobrante y lo dejamos completamente limpio. Una vez que esté limpio, con una cola especial, encolamos lo que es la cinta de freno y esta fería el nuevo material que feriría vulcanizar encima. Se encola tanto el material como las zapatas. Se corta la medida y con unos arcos lo prensamos y lo metemos en el horno a 250 grados sobre 25 minutos aproximadamente. Una vez terminado, este es el acabado de una zapata, esto es de una carretilla o de un remolte. Tenemos también unos discos de freno de grúa. Y bueno, y esto es el proceso del vulcanizado. Actualmente somos los únicos en Tenerife que nos dedicamos a hacer este proceso, porque esto realmente no es rentable, pero nosotros lo hemos mantenido porque el taller nació con esa idea y lo hemos mantenido tanto en homenaje a mi padre y a mi abuelo y sobre todo a la ayuda de mucha gente que tiene sobre todo coches viejos, maquinaria antigua, que no hay repuestos. Y bueno, si nosotros podemos ayudar a sustentar ese tipo de maquinaria y esos vehículos, pues hasta que sea rentable, cuando ya sea una cosa que sea inviable, pues acabará como casi todo. Se constituye en el año 87, pero no es menos cierto que Mersa nace desde el año 72. Nace como empresa unipersonal y desde el año 72 hasta el 87 está en esa línea de empresa unipersonal. Y se convierte en sociedad ya en el año 87. Bueno, Mersa entre sus actividades está todo lo que es el sistema eléctrico, instalaciones de media, de baja tensión, de telecomunicaciones, de incendios y todo lo que está relacionado con la electricidad, o casi todo. Tiene desde empresas como un elco hasta un cliente que puede ser un pequeño empresario o un particular. En esa línea nosotros atendemos prácticamente la totalidad de las demandas de todas las personas que solicitan nuestro servicio. Unas líneas fuertes de notas son los mantenimientos, la rama de alumbrado público, lógicamente las instalaciones, y después la ejecución de obras de cualquier tipo de obra, ya llámese en interiores industriales, como en exteriores industriales, o en urbanizaciones, y ahí delante, el incendio, cualquier tipo de instalaciones que el cliente necesite. Incluso colaboramos con empresas que se dedican también al aire acondicionado y otro tipo de productos. Las contrataciones ahora mismo están un poco oscuras, porque la iniciativa privada en este momento no está ejecutando ahora prácticamente ninguna. Yo diría que la totalidad de las obras que en este momento se realizan, la iniciativa privada, ocupa en este momento un 15 o un 20%, lo cual quiere decir que lo público está rozando el 70 al 80%. Y me temo que en un futuro próximo esos datos no van a cambiar mucho. Ya me gustaría a mí que volviésemos un poco, no a lo anterior, que no creo que sea bueno, a aquel boom que hubo, que duró bastantes años. A mí me gustaría aprovechar en este momento para hacer a la administración que queme un poco más también en la empresa canaria. Que la empresa canaria es la que ha generado, y sigue generando, el mayor porcentaje de mano de obra, de trabajo en Canarias. Pero además somos, de alguna manera, entre comillas, los artífices de los profesionales que salen de la escuela, que salen preparados técnicamente, pero no profesionalmente. Y somos nosotros artífices de poner en el mercado buenos profesionales, enseñar cosas que ellos, pues en la escuela no saben, no se aprende, y que, gracias al empresariado, hoy hay buenos profesionales en el mercado. Pero sí es cierto que no hay trabajo. Y por eso decía yo al principio de esta última pregunta, de que la administración debe confiar un poco más en la empresa canaria, acordarse de la empresa canaria. Cursos subvencionados por la Fundación Tripartita para la formación en el empleo y el servicio público de empleo estatal, siendo totalmente gratuitos. Área de electricidad. Nuevo reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, 20 horas. Área de mantenimiento. Auditorías energéticas, 20 horas. Soldadura TIC. Perfeccionamiento, 40 horas. Área de automoción. Diagnosis de averías, 20 horas. Dispositivos de seguridad en el automóvil, 1, 16 horas. Electricidad de vehículos, 2, 40 horas. Interpretación de esquemas eléctricos en el automóvil, 1, 20 horas. Plásticos en automoción, tratamiento y reparación, 30 horas. Servodirecciones, 16 horas. Más información en www.femete.es, formación arroba email.femete.es o llamando al 922-296-700. Bueno, en realidad empezamos siendo Manuel Martínez Rodríguez, que era mi padre. Después hicimos una comunidad de bienes que se llamaba Domingo y José Manuel Martínez y luego hicimos La Sociedad Limitada en el año 86, 87. Vendemos recambios para el automóvil o repuestos para el automóvil y un poco de decoración de automóvil, pero especialmente recambios de automóvil. Bueno, somos recambistas en general de mecánica y nuestra especialidad es la electricidad del automóvil. Pues por aquí viene de todo. El mostrador está a disposición de todo el que quiera venir a comprar. O sea, tenemos tiendas, tenemos talleres, gasolineras y clientes normales que vienen a comprar. Pues lo único que les puedo decir es que compren en tiendas legales. Bueno, porque normalmente las tiendas que están legalmente establecidas pues dan un servicio de garantías, dan un servicio de calidad en el producto y normalmente venden productos de calidad. Pues trabajo, servicio y honradez. Lo que ofrecen prácticamente todas las tiendas que tienen un poco de prestigio. Martínez Escorpión es sinónimo o no. Yo creo que en estos momentos prácticamente todas las tiendas de repuestos, por lo menos todas las que yo dono, pues todas las que están asociadas a Femeto, los recambios que venden son de calidad. Y son prácticamente equipos originales. Me quedo con el recuerdo de que yo empecé trabajando en Alixirran. Estuve 17 años trabajando en talleres Mercedes-Benz. Y después, por circunstancias que no vienen al caso, pues me independicé y monté este negocio con mi hermano. Bueno, a ver si esto este año mejora un poco porque está jodidillo. Entramos en el segundo bloque del debate, de este interesante debate hablando de qué esperan pymes y autónomos del próximo gobierno que está previsto que se forme a partir de las elecciones generales el 20 de noviembre. Y antes de hacerles una pregunta abierta, vamos a intentar responder a Belén Morales, que nos pregunta a través de Twitter si alguno de ustedes puede concretar a qué tipo de medidas se refieren cuando hablan de abaratar el empleo. Eso nos pregunta Belén Morales a través de Twitter. ¿Qué tipo de medidas se refieren ustedes? ¿Abaratar el empleo o abaratar el despido? El empleo no se puede abaratar. El empleo se paga por horas, jornada laboral trabajada. Y el empleo es lo que es. Dependiendo de la cualificación que tenga el... 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 El trabajador. El trabajador, pues tendrá más sueldo o menos sueldo. Lo que se trata de abaratar el despido, suena muy feo eso, suena muy mal. La gente dice, es que los empresarios quieren atraer el despido. Pues sí, señor. El empresario no tiene por qué pagar el despido del trabajador. No tiene por qué pagarlo. Yo no digo que no se quede la indefensión. No estaría bien. A nadie le gusta que hoy llegue al trabajo y le diga, estás despedido. Eso tampoco es así. Porque los empresarios, los pequeños empresarios, y siempre digo, e interpongo esto, de que tienen que haber dos tipos de tratamiento. Al pequeño empresario, al microempresario y a la gran empresa. El pequeño empresario con cuatro trabajadores, con diez trabajadores, no puede prescindir de ninguno de sus trabajadores, salvo en dos ocasiones únicas. Una, que no tenga trabajo y no le queda más remedio. O dos, que el trabajador, pues, no cumpla con sus obligaciones o no sea lo que sea. Porque el echar a la persona a la calle porque no le gusta la colina, no es así. Que se cree un sistema de protección para el trabajador, aparte del paro, que le dé una cantidad suficiente para que pueda rehacer su vida. Formación, si tiene formación, encontrar un trabajo a la vuelta de la esquina. Yo he escuchado incluso que hay empresarios que tienen miedo o cierta preocupación a la hora de contratar a una persona. ¿Es verdad? Vamos a ver. En Europa, en Europa, el paro español es el más alto de toda Europa. Por encima de Grecia, que está intervenida, por encima de Portugal, que está intervenida, por encima de Irlanda, que está... Pero está bajando de medio en 22 y pico y Grecia está en un 17. Ahí hay un problema. Yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con el sistema productivo que teníamos, que era basado en la construcción, pero también con un tema de regulación laboral. Cuando hablamos de flexibilización del mercado laboral, lo que se está diciendo es que se intente que haya mayor movilidad. Y hay miles de medidas para eso, como un fondo de capitalización, como decía José Luis, para que el empleado no se encuentre descubierto, pero que no sea... O sea, el problema es que hoy en día el sistema, tal como está montado, es desincentivador del empleo. Eso es lo que decíamos... Se desincentiva. Y en donde el despido solamente lo paga el empresario y eso es lo que nos afecta. Tiene que haber una combinación de elementos que dé seguridad, pero que no recaiga todo el coste del despido y seguridad en el empresario y en la empresa, porque eso es lo que hace realmente complicada la cosa. Ese es el miedo que se ha llegado a escuchar que hay algún empresario que quiere contratar a alguien, pero no se atreve. Sí, es que tú tienes una hipoteca. O sea, estás hipotecado. Hay empresarios que a lo mejor tienen 10 empleados y a lo mejor con 8 pudieran hacer el trabajo en la situación que estamos ahora mismo y tienes hipotecada tu empresa porque tampoco resulta que puedes regularizar tu empresa porque no tienes para poder pagar el despido de esos empleados. Entonces pasan verdaderas vicisitudes porque, claro, estás hipotecado. Literalmente hipotecadas. La razón es esa. Tenemos miedo a contratar tal como está montado el sistema laboral. El pequeño empresario, repito, no es lo mismo un pequeño empresario que una gran empresa. El pequeño empresario no tiene que tener todas esas cargas encima porque, como ha dicho Pepe bien, está desincentivado. Desanimado. La contratación no puede. Además, ejemplos claros de hoy, de esta mañana, es que empresarios han tenido que sacar todos sus recursos que tenían ahorrado durante mucho tiempo, los buenos empresarios, los responsables, recursos que tenían ahorrado desde hace muchos años, lo han tenido que sacar para poder pagar las inyecciones por despido de algunos empleados que después de 14 años, de 15 años, de 20 años, han cambiado y han tenido que ser despedidos y ha habido que pagarles la inyección por despido. A eso no podemos continuar con eso. Y yo también diría algo, ¿no? Y yo creo que, como el objetivo, yo creo que todos nos tenemos que plantear es crear empleo, es pensar en el empleo y no tanto en el despido porque el despido evidentemente en algunos momentos ocurre, pero yo creo que todos tendríamos que estar pensando ahora en crear empleo porque ya hay 5 millones de parados. Entonces yo creo que quizás esta señora o señorita que hizo la pregunta, abaratar el empleo, hombre, el coste del empleo en términos de salario, evidentemente, como dice José Luis, no se puede abaratar, pero sí es verdad que se puede incentivar de dos maneras. Favoreciendo la contratación o incentivando la contratación con algunas bonificaciones en las cuotas de seguridad social, etcétera, etcétera. Sobre todo para el empleo joven que es dramático en nuestro país. Yo creo que debería haber un incentivo potente ahí lo ganarían las empresas también y nuestro talento joven también estaría en producción. Y el otro incentivo a la contratación evidentemente es facilitar las vías de salida y de poder regularizar las plantillas con más facilidad. Precisamente, perdona Jesús, precisamente del empleo joven nos pregunta esta vez a través de la web de FMT, Francisco Ramos nos pregunta a nuestros invitados de qué maneras concretas piensan fomentar la contratación de jóvenes desempleados o qué creen que serían necesarias medidas para fomentar la contratación de jóvenes. Pues mira, yo pienso que... No sé si Jesús... No, 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 lo sigue tú, sí. Yo pienso que, por ejemplo, fíjate que es un sinsentido. Se intenta... Lo que ha dicho Alberto, se intenta mantener el empleo, o sea, crear empleo, pero coartando de alguna manera... O sea, intentando que el empresario no despida. O sea, a ver si me explico. Si pones muchas pegas, que sería el revés. O sea, ¿por qué no...? Eso no es incentivar el empleo. No sé si me estoy explicando. A ver, lo que dice... ¿Me entiende? Es un sinsentido. Francisco Ramos. Francisco Ramos. Francisco Ramos. Para poder contratar hay que tener actividad. Las empresas tienen que tener trabajo. Es la regla de oro, la primera. Si la empresa tiene trabajo, tendrá que contratar gente para que le ayude. Porque hay que entender que un empresario sin trabajador no es nada y un trabajador sin empresario no es nada. Este es el dúo dinámico que funciona así. Pero un empresario que monta la empresa, riega su dinero, su tiempo, etcétera, etcétera, y contrata personal para trabajar, tiene que tener trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ese empresario que va a contratar tiene que perder el miedo actual a contratar a este señor. Por lo que he dicho antes, si la empresa va bien y hay trabajo, lo seguirá teniendo hasta que se haga viejo. Pero si no va bien o este señor cambia, tendrá que despedirlo. Eso que no cueste nada. Porque si cuesta, yo me quedaré en mi casa y seguramente no haré nada. Yo de todas maneras veo dentro del empleo juvenil hay un grave problema que es que tenemos un altísimo porcentaje de gente no preparada. El boom de la construcción hizo que muchos jóvenes, por el gran sueldo que tenía la construcción, dejaran de formarse. Entonces, una manera de que tiene que tomar la administración también es generar lo que era la figura del aprendiz, que esté incentivada. Recuperarla. Recuperarla. De manera de que toda esta gente se forme, pueda servirnos para realizar trabajos y para reforzar a la empresa y de camino que aprendan un oficio y puede ser una manera de entrar en el mercado laboral. Y aparte de eso, de lo que ha dicho Jesús, también es importante concienciar, y eso hay que hacerlo desde pequeñito, que tenga los cinco años, a tener responsabilidad, a tener disciplina, a querer a la empresa y no ver la empresa como un enemigo, sino como un creador de su futuro. Porque como si fuera un aprendiz, que yo fui aprendiz, yo fui aprendiz y me formé en una empresa y aprendí muchos, muchos temas, es importante que esos temas prácticos que aprendas, lo aprendas también en la formación. En FEMETE, por ejemplo, estamos a punto de inaugurar nuestra escuela de formación donde ahí podrán aprender la práctica de eso que ha aprendido, la practicatoría de lo que ha aprendido en el taller y sobre todo la disciplina, es importante. Seguimos con más comentarios. También a través de la web de FEMETE, Elena Gómez dice que espera que el nuevo gobierno traiga esperanzas, ilusiones y un impulso psicológico, que esto es lo que hace falta para reactivar la economía. ¿Qué les parece ese comentario? Como es lo que se está nombrando, lo que hace falta es confianza. Confianza para que todo se mueva, que todo tenga su cauce y que la gente se anime, yo no sé, a comprar, a instalar, que nosotros tengamos trabajo y todo camine. La rueda es la que está paralizada ahora mismo. Y el consumo, evidentemente. ¿Puedo contar el cuento en un minuto? Un inglés manda un correo electrónico a un hotel de cualquier parte de la isla o del mundo. Le dice, tengo intención de reservar la habitación de su hotel y le envío 100 euros para que me la reserve. El hotelero ve los 100 euros y sale corriendo a la carnicería y le paga los 100 euros que le debía porque, por la carne que se invitaba al hotel, el de la carnicería va corriendo y al de los cuchillos, al que le compraba los cuchillos, le paga 100 euros que le había debido, que le debía. Y así sucesivamente, hasta que llega el final, llega el colegio. Y el colegio recuerda que hizo una cena buffet en el hotel para los chiquillos y le debía 100 euros al hotelero. Y los 100 euros vuelven al hotel. Llega el inglés y le dice al hotelero, mire, he recibido un correo electrónico de mi casa y me tengo que volver. No puedo venir. Le devolviste los 100 euros. Y entonces el hotelero devolvió los cero al inglés. Se marcha el inglés. ¿Qué pasó? Que todo el pueblo quedó contento porque todo el mundo cobró. Eso es lo que es necesario. Que haya actividad, que haya economía. Al final todos cobramos. Pero que el hotelero no se quede sin los 100 euros, ¿no? No, el hotelero le devolvió los 100 euros al inglés. Y ahí ya el hotelero se quedó sin deuda y todo el mundo cobró. Y le había pagado al carnicero. Pues vamos a hablar precisamente de la morosidad después de otra breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más debate y con ofertas de empleo. Y con ofertas de empleo. Esta empresa fue fundada ya por 1925 por Nicolás Quintana Pérez, que era mi abuelo. De mi abuelo con los años pasó mi padre y hace unos 35 años me incorporé yo y en los últimos años pues se ha incorporado mi hijo, ¿no? Siempre hemos sido una empresa en cierto modo familiar donde siempre ha habido más de una persona de la familia, ¿no? Esta empresa originalmente se dedicaba básicamente a lo que eran reparaciones navales y algo de mantenimiento industrial. Con el tiempo hemos tenido que ir cambiando la actividad y hacemos mucho más lo que es mantenimiento industrial, estructuras metálicas, todo lo que es montaje, cerrajería, todo eso. Y lo que es reparaciones navales ha quedado en un segundo término, ¿no? Somos una de las empresas en este momento, aparte de la más antigua, un poco la que con más maquinaria cuenta dentro del sector. Tenemos una plantilla fija de 28 personas, lo cual hoy es bastante grande. Lo que es en el sector naval hacemos todo lo que necesita un barco, desde reparar elementos de la máquina hasta reparar partes de un casco. Eso en cuanto al sector naval. En el sector de la construcción hacemos muchísimas cosas de encofrados, estructuras metálicas para la construcción y en el resto de las industrias hacemos lo que es montaje de maquinaria y reparación de maquinaria. Todo lo que es mecanizado, torno, fresa, cepillo, todo lo referente al mecanizado y todo lo referente a soldaduras en todo tipo de material y en todos los espesores. Curvamos hierro con diferentes tipos de maquinaria, perfiles, tubos, hacemos cortes por diferentes tipos, por plasma, por acero, plegados, un poco de todo en los diferentes sectores, mecánica pesada, un poco de todo. Bueno, estamos intentando adaptarnos a las nuevas situaciones. Estamos, hemos tenido que dar marcha atrás en todo lo que era cuestión de precios, mentalización, de mercado, todo eso completamente distinto. Hemos tenido que volver a la situación de hace muchos años, a unos precios de hace muchos años. Estamos luchando por mantenernos en el sector, no está fácil. Estamos luchando y estamos pretendiendo darle más a nuestros clientes por lo mismo que se lo dábamos hace cinco, seis, siete años. El personal, todavía queda una persona que empezó con mi amor. En una época donde trabajaba tremendamente artesanal, donde el hombre tenía que manejar las manos y la cabeza, eso hoy en día es calidad. O sea, un hombre que sepa manejar las manos y la cabeza y que lleve 35, 40 años en el oficio, eso es un sinónimo de calidad generalmente. Nadie aguanta 40 años si no llega a conocer el oficio. Servicio de asesoramiento, orientación e inserción laboral FEMETE ofrece las siguientes ofertas de empleo. Mecánico vehículos industriales, Fuerteventura y Lanzarote, con formación profesional en automoción o electromecánica y experiencia en reparación de vehículos industriales de al menos tres años. Técnico de mantenimiento y reparación de maquinaria, Tenerife, con formación profesional en electromecánica industrial o similar. Para instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria electrohidráulica, oficial de mantenimiento integral, Tenerife, Zona Sur, con formación profesional en electricidad, electromecánica o frío industrial. Técnicos instaladores de telecomunicaciones, La Palma, con formación relacionada con el puesto, imprescindible un año de experiencia en manipulación de equipos de telecomunicaciones, carnet de conducir, frigorista, Tenerife, con formación profesional en frío industrial o climatización, con experiencia de al menos un año en reparación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. Instalador frigorista, Tenerife, Zona Sur, para instalaciones de aire acondicionado doméstico e industrial y mantenimiento y reparación de maquinaria de hostelería, imprescindible carnet de instalador. Oficial de segunda mantenimiento, Tenerife, Zona Sur, para mantenimiento de instalaciones y maquinaria de complejo deportivo, formación y experiencia en control de aguas de piscinas, mecánico de vehículos industriales, Gran Canaria, con formación profesional en automoción electromecánica y experiencia en reparación de vehículos industriales de al menos tres años. Para más información, escriba a empleo arroba femete punto es. Norghese nació en el año 1975 con la orientada a la especialidad de reparación de equipos de inyección para motores de diacción. Son inyectores, bombas de inyección, diagnósticos de avería, y diez años más tarde incorporamos la especialidad de los turbos, que es lo que seguimos haciendo hasta la actualidad, esas tres cosas. En los diésel, la especialidad es la reparación de equipos de inyección para motores diésel y turbocompresores, diagnósticos de avería y la mecánica ligera en general. Pero la especialidad principal son los equipos de inyección y los turbos. Llevamos más de 35 años con esta especialidad, desde las labores más sencillas hasta las más complejas. Bueno, contamos con el equipamiento, con la formación, con las personas adecuadas para ese tipo de trabajo. Es uno de los sistemas que tenemos de organización interna del trabajo, donde en tiempo real se puede ver el proceso que está siguiendo en cada componente, cada vehículo, en fin, lo que se está haciendo en cada operación. ¿Cómo se ve? Él simplemente desde la recesión le llama a un cliente a preguntar si está su coche, la recesionista pisa la orden de reparación de ese coche y ve el estado que están trabajando, si han sacado la bomba, si están... Cada vez que empiezan pinchan en el ordenador y cuando termina la operación también vuelven a pinchar de nuevo. Ahora mismo está reparando una bomba de inyección, está procediendo al montaje en este caso ya una vez se ha limpiado, examinado y para posteriormente ponerla en el banco de pruebas y calibrarla. Como pueden ver esta máquina es un poquito o un poco especial. Ahora mismo es la única que hay en Canarias de esta marca, de la misma cosa del fabricante. Teníamos otras también que tienen otros compañeros pero creíamos interesante en que cuando se hiciera este trabajo lo hiciéramos con las mismas herramientas que se hacen en fábrica. Ahora estamos precisamente en una sección la más moderna, la más técnica que es donde se hacen los equipos todo el tipo de inyectores de Coman Rail. Como ven es una zona importante donde el personal tiene que estar muy informado y el equipamiento tiene que ser un equipo muy sofisticado por eso de ahí las reparaciones son tan costosas en este equipo de equipos. Tenemos clientes de todo tipo desde concesionarios, flotas, clientes particulares que vienen al taller o sea que hacemos a todo tipo de clientes. Quiero concluir informando a nuestros clientes el esfuerzo que hacemos económicamente para tener la gente formada y el equipamiento. Muchas veces parece que son reparaciones costosas pero es que no hay otro remedio, no hay otra fórmula porque cuesta mucho, mucho dinero mantener unas instalaciones de este equipo y todo es para entregar un trabajo de calidad. Estamos ya en la parte final de el debate en CEMETEMANIA y hablábamos, nos habíamos quedado en la morosidad, otro asunto del que se podría hablar largo y tendido porque lo sufren muchos empresarios y familias también pero bueno, ¿qué podemos decir brevemente de la morosidad para dar paso a más preguntas de las redes sociales? Hombre, al principio todos hemos leído que existe una ley de morosidad, no la hemos comprobado. Porque no se cumple. La cosa sigue más o menos o casi igual pero lo peor y más grave es que donde más morosidad se produce o donde más tiempo se alarga para los pagos son precisamente de las instituciones y las grandes compañías. Sí, me río porque es así, la ley de morosidad, toda ley, yo no soy jurista, no soy abogado, no he estudiado derecho, por lo tanto los conocimientos que tengo de derecho son de los palos que me ha dado y el abogado me ha instruido para ello, pero toda ley tiene que ir acompañada de una sanción. Si yo no pago un impuesto a Hacienda pues Hacienda me cobra una multa y la deuda pendiente. La ley de morosidad está articulada, está publicada, es ley pero no tiene un elemento sancionador por lo tanto yo no la cumplo pero ¿qué me hace? No me llevas a la cárcel, no me das un palo en las costillas, no me das nada, entonces por lo tanto no se cumple, es una ley incompleta, tiene un nombre en derecho que no recuerdo ahora cómo se llama pero es una ley incompleta, no se puede cumplir, pero es que lo que da vergüenza es lo que acaba de decir Jesús, que quien tiene que dar ejemplo a una familia es el padre y nuestro padre en principio y entre comedia puede ser el Estado, si el Estado no cumple, si las administraciones no cumplen y si el propio ayuntamiento que quizás la administración más cercana que tenga de tu casa no cumple y te toma el pelo pues apague y vámonos. De vuelta a las redes sociales, la señorita Rodríguez nos dice en Facebook que sería interesante conocer la opinión que tienen ustedes sobre propuestas concretas de apoyo a autónomos como la creación de zonas francas urbanas o bonificar algunos impuestos a jóvenes emprendedores y sobre qué consideran necesario para aplicar estas medidas por parte del nuevo gobierno, tema de zonas francas urbanas, bonificar algunos impuestos a jóvenes emprendedores, ¿es viable, no es viable? Hombre, yo creo que lo fundamental es fomentar que la gente o los jóvenes empresarios emprendan, sea en modalidad autónoma, sea en modalidad de pymes, es lo que más tenemos en Canarias y en España y yo creo que lo que hay que hacer es incentivar que emprendan. ¿Cómo se incentiva? Pues yo creo que evidentemente tienen que contar con una ayuda, una ayuda por parte de sus administraciones públicas que incentiven los primeros gastos iniciales, unas bonificaciones fiscales que les permita de alguna manera los primeros años que son más duros poder tener alguna ventaja y una cosa fundamental yo creo es que le fluya el crédito, es decir, antes lo hablaba Pepe, si el crédito no fluye y el dinero no fluye esto es imposible, yo creo que esa es la mejor manera de incentivar la creación de empleo y de autónomo. Bien, otra pregunta concreta que nos llega de Facebook, Luis Rodríguez pregunta a los que por desgracia estamos en paro comenta ¿para cuándo nos tramitarán las tarjetas de la TPC de la Tarjeta Profesional de la Construcción supongo que se refiere? Bueno, la Tarjeta Profesional de la Construcción se tramita en cuanto la solicite, o sea, yo creo que en ese aspecto no hay ningún problema, lo que pasa es que también necesito que estar demostrando que está trabajando en la Construcción, pero vamos, es obligatoria a partir de enero del 2012 con lo cual esa tarjeta se puede tramitar a quien la solicite, lo que no sé yo es la obligatoriedad de estar trabajando, ahí no controlo ese dato pero vamos, que la TPC es una tarjeta que todo empresario o todo trabajador de una empresa puede adoptar sin ningún problema, ya si está en el paro no sé si es obligatorio o no, que yo sepa, no. Esa consulta la pueden hacer directamente a FEMET sin ningún problema y al departamento que lleva esta tarjeta que ya a partir de enero del 2012 es obligatorio tenerla para trabajar en una obra. Bien, también se plantean si ven necesaria una reforma en profundidad de las administraciones tipo reducir ministerios, reducir... No, eso es, ya lo dije al principio, las administraciones tienen que tener un sistema de responsabilidad donde los propios gobernantes, los consejeros, directores, etcétera, pues incluyan una responsabilidad penal o civil en caso de que hagan las cosas mal. No puede haber tanta duplicidad de las administraciones y hay que reducir el costo. Eso es, vamos, es que eso es cañón, eso es igual que una empresa, si una empresa gasta más de lo que ingresa o gasta más de lo que pueda a largo plazo, pide un crédito, un crédito, un crédito, llegará un momento en que ya no tenga capacidad para poder pagar los créditos. Los créditos hay que pedirlo para una cosa concreta y antes de pedirlo hay que saber qué periodo de amortizaje se sostiene para poderlo pagar y una vez que lo ha terminado de pagar pides otro crédito y así sucesivamente, pero lo que no puede ser es pedir un crédito para pagar un sueldo, el mes que viene pide un crédito, pagar el crédito y el sueldo, el mes que viene y así sucesivamente, eso así no es viable. No es que sea necesario, es imprescindible, o sea, tenemos que reducir gastos, al reducir gastos simplifica, simplificar es agilizar, o sea, reducir seguro. También, por ejemplo, a través de Facebook nos comentaban que una buena ministra de Economía sería un ama de casa y si es posible de familia numerosa. Sin lugar a dudas. Tiene su fundamento. Sin lugar a dudas. Eso cañón. Y después yo añadiría que hay que buscar también, por supuesto, además de eliminar la duplicidad o triplicidad de administraciones para un mismo asunto, que eso es absolutamente necesario, la eficiencia de los propios empleados y funcionarios públicos. Es decir, yo creo que es cierto que se ha dicho y posiblemente es un mensaje que no gusta, pero que hay que evaluar a nuestros funcionarios y que hay que hacerlo tan productivo como la economía privada, si no estamos perdidos, es un cuello de botella. Sin lugar a dudas. Eficientes al 100%. Una pregunta más. Yo creo que va a ser ya la última porque estamos acabando. Joaquín Vázquez, ¿qué creen ustedes que es lo más importante, lo más necesario, lo fundamental, dice, para que Canarias marche bien de una vez? José González. La pregunta. El millón. La pregunta del millón. Comenta, la clave para que Canarias arranque. Pues mira, yo creo que la, no sé si la clave, pero una de las claves para mí y yo creo que para, bueno, por el sector del metal que es el que estamos, es que se ataque de una vez por todas y con ganas a la economía sumergida en esta región. Tenemos una economía sumergida que está afectando al empresariado que está estimado en un tercio del Producto Interior Bruto de Canarias. Sabes que ese dato siempre coincide con el paro, ¿sabes? Efectivamente. Es un tercio. O sea, si de alguna manera en España, que además también tenemos los índices más altos de Europa y en Canarias efectivamente se tendiese a aflorar, de hecho, FEMETE ha trabajado durante 11 años en esa idea y ahora presenta en breve un proyecto nuevo que se llama Emergia a la Agencia Catana de Innovación justamente buscando que sea la propia sociedad la que diga oiga, este señor está trabajando en la clandestinidad y al lado de un señor que paga sus impuestos. Eso generaría, estamos hablando, no me acuerdo las cifras exactas, pero el ingreso al gobierno autónomo sería bárbaro. Tanto que hasta yo creo que toda la reducción que ha tenido, lo que pasa es que reconozco que no es fácil, reconozco que no es fácil, pero atacar la economía sumergida de una vez. De otra manera yo creo que no ha habido voluntad. Porque si te acuerdas en una de las mesas sectoriales que tuvimos se generó un fondo que creo que fueron 60.000 euros para luchar contra la economía sumergida, ¿no? Pero el tema fue que se ha llevado a cabo, creo que empezó el año pasado y se han ido a visitar pero a empresas. A veces claro que están legalmente en el periódico, yo no sé si ustedes lo leyeron, hace pocos días que salió que era la... que habían descubierto cinco incidencias. O sea, claro, si tú vas a las empresas legalmente establecidas, pues, quisiera ver qué incidencias fueron y si se pueden llamar el intrusismo. El intrusismo hay que atacarlo en la calle, es el que está fuera. De la ley completamente. Es el que está fuera de la ley, o sea, no busquemos dentro. Hay un dato fundamental que es Europa 10% de paro, aproximadamente 10-11% de economía sumergida. En España 20-22, en Canarias 30-33. ¿Qué coincide? ¿Qué es lo que hay que abordar? La economía sumergida hay que abordarla de manera seria y eficaz. Bien. Un minuto y acabamos. José Luis García, tenemos ahora mismo sentado, imaginémonos, al nuevo presidente del gobierno de la nación. Aquí delante. ¿Usted qué le diría a este nuevo presidente del gobierno? ¿Algo serio? Pues que si no lo haga bien, que es un hijo de... Y si además le diría que mirara para adelante, que fuera honrado, que mirara a todos los españoles a la cara y que lo que dijera fuera verdad y que lo que hiciera lo hiciera de verdad. ¿Y algo en concreto para Canarias? Pues exactamente lo mismo. Canarias vivimos del turismo, es nuestra industria más importante, que el turismo va bien ahora, que se cree confianza, que los pequeños empresarios que son el motor de un país somos los pequeños empresarios y los autónomos, que al generar confianza que se genere la rotación que hace falta para que vaya una a comprar el pan a la panadería, a tomarse la cerveza donde iba antes, a comprarse el coche donde iba antes, a comprar un aire acondicionado donde iba antes, etcétera, etcétera, y todo eso generará de nuevo y pondrá la rueda en marcha. Confianza. Trabajo y honradez, es lo que hace falta. Bien, y ya un último apunte, la rehabilitación de edificios, quizás puede ser una puerta inmediata que abrir. Eso estamos trabajando en FEMETE para eso, es muy importante, dado que los hoteles, sobre todo los del norte, se han quedado un poco obsoletos, sería muy bueno contar con FEMETE, donde tenemos grandes profesionales, el otro día en algún debate hablamos de que hay empresas en Canarias que son pioneras en España y su cualificación, en muchos casos, es superior a las que hay en toda España, que cuenten con FEMETE, electricidad, fontanería, aire acondicionado, frío industrial, informática, talleres, reparaciones de automóviles, todo ese gremio de empresas y sectores que están en FEMETE, tener que acercarnos a los hoteles para que rehabiliten y evidentemente los hoteles necesitarán créditos y subvenciones para ser rehabilitados y todo eso no es dinero a fondo perdido, eso son inversiones que tiene que hacer el propio gobierno y los hoteleros para crear una planta alojativa que sea digna de Canarias. ¿Alguna conclusión breve de cada uno de ustedes, Jesús? Yo, más breve imposible, honestidad y trabajo, que trabajen y hagan limpieza de lo que sobra o de lo que no sirva y punto. Eso para el nuevo gobierno, honestidad y trabajo. Otro mensaje para el nuevo gobierno, Alberto. Yo creo que acometer las reformas necesarias en los tiempos que corren con valentía y con honradez y decir las cosas claras para que no hayan mensajes confusos y se genere la confianza necesaria para crear actividad económica. Que se dejen de ser tanta política y que todos los políticos que están en el arco parlamentario vayan todos a una y que entiendan que tienen que trabajar por este país y es nada más. Bien. Y José Luis García, que ya... Un último mensaje. No, el último mensaje sinceramente es que todos esperemos porque la situación actual es de desencanto, desilusión, abatimiento. Cuando ves que la barba de tu vecino la cortan, pues pones la tuya a remojar. Empresas que cierran, empresas que quiebran, empresas que lo están pasando muy mal. La verdad que es una situación jamás vista en Canarias. Por lo tanto, todos tenemos la ilusión puesta que el día 20 el gobierno que salga sea del color que sea pues que genere confianza en el país que es lo que hace falta. Es lo que hace falta confianza. La mayor parte de nosotros, de los pequeños empresarios, no tenemos culpa de la burbuja inmobiliaria y nada de esto. Todos hemos trabajado de toda la vida. Unas veces mejor, otras veces peor. Me refiero a mejor situación económica o no, pero siempre de esta situación no tenemos culpa nosotros. Sin embargo, todo el peso de la dos ha caído entre nosotros. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros invitados agradeciéndoles su presencia en este debate. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y próximamente volveremos con nuevos, variados y atractivos temas y sobre todo, más cursos de formación y más ofertas de trabajo si Dios quiere en FEMETEMANIA. Sean felices y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!